Hola, me llamo Luis Miguel García y, bueno, entre otras cosas, podéis encontrarme en la página de Facebook Seducete Coaching para Soñadores. Y, bueno, he venido al curso de Roberto Cerrada, que es, bueno, alucinante. Me ha parecido, bueno, me mola mucho porque te ayuda a diseñar un plan de marketing para que lo dejes perfectamente montado para poder generar y montar tu negocio en Internet. Y esto me parece de alto valor y os aconsejo que vengáis a este curso porque, además, Roberto es una persona súper generosa que te comparte contigo toda la información que tiene y, además, es muy divertido y os lo aconsejo, pero gratamente, venid seguro porque es la leche. No podéis vivir sin hacer este curso. De corazón. Gracias. Gracias.